No me venda fantasía Que yo sé fina de cuento No me pida que sonría Si no sabes lo que siento No me entiendes No te entiendo Como dos turistas en algún lugar Yo de Marte Y tú de Venus y el mundo entre nosotros No tengo por qué angustiarme No tengo por qué llorar No tengo por qué aceptar Que la culpa de que esto fracase fue mía Y no de los dos por igual Aunque no quiera lastimarte Te voy a tener que olvidar Que ya no puedo más Ya no voy a intentar descifrar lo que pienses Ni dices, ni sientes Que la soledad y la pena en mi mente Puedo disimular Y en un rato se van 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 Es difícil la rutina No puedo seguir así Por más de que yo lo intento Pienso Que tal vez te juzguen mal Y darte otra oportunidad Que terminar fue un error Pero que hay solución Y podemos volverlo a intentar No tengo por qué angustiarme No tengo por qué llorar No tengo por qué aceptar Que la culpa de que esto fracase fue mía Y no de los dos por igual No tengo por qué no quiera lastimarte No tengo por qué no quiera lastimarte No tengo por qué no quiera lastimarte No puedo más Ya no voy a intentar descifrar lo que pienses Ni dices, ni sientes Que la soledad y la pena en mi mente Puedo disimular Y en un rato se van Lo dije sin el alma 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 Gracias.